Bueno, estamos pensando la cosa que me gustaría inscribir en lo que llamamos en otro programa la Agenda de Nora, porque me parece que es el mejor marco para poder conversar con Cristina sobre la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, y como ustedes saben, la última vez que Cristina tomó contacto con su hijo fue el 30 de abril, y la denuncia se formalizó el 5 de junio, desencadenó una serie de hechos que nos hacen pensar que lo que está en juego es el control civil de la policía, es un comportamiento histórico de nuestra fuerza de seguridad, en continuidad con lo que fue la dictadura de la desaparición de personas, pero con especificidades que queremos tratar de comprender, y en ese sentido no queremos hacer comparaciones apresuradas, sino tratar de comprender la especificidad de lo que está sucediendo, y la trama de complicidades a todo nivel, a nivel policial, a nivel judicial, y a nivel político y mediático también. Entonces, en ese marco, es que nos parece que lo mejor es contar con la palabra de Cristina para darle también nuestro apoyo y para acompañarla en lo que podamos. Y por eso Nora está presente, porque nos parece que es una referencia fundamental y que le da también otra fuerza a este acompañamiento. El 5 de junio decíamos que se radica la primera denuncia en la unidad fiscal número 20, a cargo del fiscal Roberto de Lucía, que se termina declarando incompetente, y que vos me decías que ni siquiera le conociste la cara. No, a él, al señor de Lucía, no le vi nunca la cara, jamás estuvo en ningún procedimiento ni en ningún rastrillaje. Tampoco así, al ayudante fiscal, Dimas García, que llevaba la causa de mi hijo por averiguación de paradero, nunca me recibió, nunca le vi la cara. Las veces que fuimos a Fiscalía en Villarino, con mi abogado Luciano Peretto, nos recibió su secretario, jamás nos recibió él. Entonces, el 9 de junio, en relación a esa causa por búsqueda, digamos, de paradero, ya se presentan los primeros inconvenientes en el rastrillaje, en un rastrillaje. Sí, el 19 de junio más exactamente. El 19 de junio. Sí, 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 ahí aparecen todos los testigos que dicen haber llevado Facundo, haberlo parado, haberlo llevado. Ya ese mismo día, en reunión con la gente del K9 de Punta Alta, la gente de Defensa Civil, la gente del K9 de Punta Alta dice, yo antes de iniciar todo esto quiero hacer una reunión con todos los presentes para marcar el punto exacto donde vamos a empezar a buscar. Le digo yo, ese mayor Buratovich, ahí tenemos que buscar, ahí se prendió la antena del teléfono de mi hijo. Entonces un hombre me dice, no, 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 ese. Y le hace señas a una chica, vení vos, le dijo así. De esa forma le dijo, vení vos acá. Y la chica no hablaba. Ella es Xiomara Flores, ella llevó a su hijo desde Burato hasta Teniente Origone. Había declarado ese día la chica, no sabíamos nada nosotros con el abogado, nos quedamos tan sorprendidos como la gente del K9. Seguido de eso, nos ponemos en movimiento en la estación de servicio donde yo trabajo, tuvimos que hacer otro parate. Paramos nuevamente porque nos decían, no vamos a parar en Buratovich, le digo yo, no, tenemos que parar en Buratovich porque desde ahí me llamó mi hijo. No, no, si ella lo llevó hasta Teniente Origone. Dice, bueno, llegamos hasta Mayor Buratovich y yo dije, acá vamos a parar. Como la gente del K9 y nosotros paramos, sale el comisario Regrillón y me echa prácticamente de la entrada de Mayor Buratovich. Tenía cinco patrulleros obstruyendo la entrada a Mayor Buratovich, que me parecía muy raro por un rastrillaje que se iba a hacer por ruta por los lugares que había pasado mi hijo. Bueno, nos dice yo, acá le hicieron el acto a su hijo, ya la enviamos a Fiscalía, no entendíamos nada, nosotros nos dijo, ustedes tienen que seguir adelante. Seguimos más adelante con la gente del K9, ese mismo 19, paramos donde la chica dijo haber levantado un facundo, los perros no marcaban absolutamente nada, nada de nada. Llegando a Teniente Origone, donde ella dice que lo dejó, yo lo dejé una y media de la tarde, dijo ella acá. En Teniente Origone es un punto muerto, no es señal, y Facundo me llamó una y 33 de la tarde. Esta chica, cuando yo me quise acercar a ella, a hablar con ella, me dijo, yo con usted no puedo hablar sin un superior. Así de clarita fue. Entonces, mi abogado le pregunta, ¿qué dijo Facundo? No dijo nada. Y en su declaración, ella dice que Facundo le pidió, por favor, que no le dijera a nadie que lo había levantado, que no me dijera a mí que lo había levantado en ruta. Y tres minutos después me está llamando. Es incomprensible la declaración de esta chica, además dejarlo en un punto muerto, donde sabemos que no hay señal de teléfono. De ahí aparece el señor González. Yo noté algo raro ya en Buratovich, antes de que nosotros nos subiéramos a los móviles, a los vehículos que íbamos, salió un patrullero eyectado hasta Teniente Origone. Iba rapidísimo, rapidísimo por ruta, cuando llegamos a Teniente Origone, ese patrullero estaba ahí. Cuando se baja el señor González y dice, yo lo paré a tu hijo en el kilómetro más adelante de Teniente Origone, no dice la entrada. Por una denuncia de unos vecinos que vieron un chico que estaba caminando contra el alambre. Me dice, acá está, se sabía de memoria la dirección donde iba Facundo. Yo si me preguntan hoy la dirección de mi ex nuera, no la sé, no me la recuerdo de memoria. No la recuerdo. Y este señor se la sabía de memoria. Cuando delante de todos nosotros, K9, la policía, mi abogado, yo le pregunté qué hizo mi hijo, porque yo a todos les preguntaba lo mismo, qué hizo Facu. Vi cómo se alejaba caminando, dijo el señor González. Y no tenía documentación, me dijo. Me mostró su carnet de conducir como comprobante de su documentación. Bueno, pasó. No tenía documentación, se fue caminando. Ese mismo día, un rato antes, había declarado el señor González en policía de Mayor Buratovich. La misma mañana había declarado. Cuando leemos su declaración, que no tuvimos acceso nosotros, ni yo, ni el abogado, hasta unos días después, el señor González declara que ve cómo Facundo se aleja y se suben a Duster Oroch, color plata. Cuando a nosotros nos dijo que se había ido caminando. Yo le pregunté cómo estaba vestido Facu, me dijo, estaba con bermuda y con remera. No es la ropa que tenía puesta ese día Facu. Esa declaración del agente González se contradice con las fotos que aparecieron del DNI, ¿puede ser? Él dice que no tenía DNI, Facundo. Exacto. Y aparecen las fotos en el teléfono que habían sido borradas todas esas fotos. Son recuperadas de la nube del teléfono del oficial Hanna Kurubinka. Aparece la foto del documento de Facu de frente y de dorso. Ambos lados aparece la foto del documento y la foto del carnet. Y la ropa, esas fotos yo se las pedía porque cuando yo erradiqué la denuncia en Pedro Oluro me la mostraron a esa foto de él de espaldas al patrullero que yo dije, Facu. Cuando yo pedí esa foto me dijeron que no estaba más que se habían borrado todas esas fotos. Y aparece por casualidad en el diario La Brújula en color y estaba en la causa. Introducí esa foto. La foto de Facu de espaldas al patrullero. En ese momento yo supe que algo raro estaba pasando que no era que me estaban diciendo la verdad. Entonces llegué a mi casa y abracé a los míos y les dije me voy a presentar en fiscalía a hacer la denuncia como corresponde pero lloré dos días antes de hacer eso. Lloré dos días, me puse el poncho de mamá y me fui a pelear a fiscalía para que me tomaran la denuncia porque desapareció en portada. Vos mencionaste recién a un medio que está vinculado al grupo de la nueva provincia, un grupo de medios de la provincia que a su vez está asociado a la figura de un cómplice del genocidio digamos que fue Vicente Mazot y es curioso porque el fiscal federal el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez en abril de 2018 cuando se candidateó para la fiscalía fue impugnado nada menos que por el CELS más allá digamos de ahí marca yo bien el documento del CELS de impugnación al Senado de la Nación presentado el senador Urtubey que estaba encargado de la comisión correspondiente en ese momento y donde se señala en esta impugnación del CELS al pretendiente a fiscal que no solamente su fiscalía era un verdadero desastre con causas sin resolver le encontraron armas bueno incautadas etcétera sino que además se había dedicado a entorpecer decididamente causas que se seguían por crímenes de lesa humanidad y a favorecer entre otras cosas a esta familia digamos los Mazot que tienen que ver con este medio que vos recién mencionaste digo esto porque no es un hecho menor que cuando pasamos de provincia donde existe la complicidad policial y donde vos contaste lo que contaste de la unidad fiscal de la fiscalía que te tocó pasamos a una fiscalía federal y nos encontramos con este personaje lamentable deplorable justo hoy yo estaba teniendo una charla virtual con gente de Procubim de perdón de DOIC de DOIC y ellos me preguntaban qué me parecía a mí el fiscal les dije yo que el primer momento cuando yo me senté en su sillón a plantearle lo que yo le iba a decir a él por qué quería hacer la denuncia qué era lo que yo había visto raro el señor quería el señor fiscal quería llamar al jefe de la policía bonaerense él quería llamar a Montero creo que era el apellido de este señor quería llamar al jefe de la bonaerense y bueno nos dijo si no le parecen presentense como creyentes ustedes y fue así que hicimos la denuncia acompañado de la CPM no podía creer yo que este señor estuviera diciendo semejante barbaridad seguido de eso bueno lo vi esa vez tuve que pelear muchísimo para que se apartara la provincia y pasara a Fiscalía Federal el caso de Facu cuando pasamos a Fiscalía Federal me di cuenta la clase de persona que era el fiscal cuando yo lo fui a ver hice 120 kilómetros para ver al fiscal el fiscal se fue a volar en helicóptero dejó una chica a cargo Silvina Pascuaré que ella sabía dos días antes que yo viajaba a Bahía Blanca a ver al fiscal me dijo no vení 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 que yo voy a hablar con vos lo primero que hizo esta chica es quería hablar conmigo a solas sin los abogados ni bien me siento en ese despacho lo primero que me preguntó ella dice ¿por qué buscaste Leandro Aparicio? nosotros acá tenemos abogados para proponerte si vos no tenés nosotros nos encargamos de eso o sea ella quería que yo desplazara mis abogados que yo ya tenía para que y se hizo pasar por gente de la DOVIC dijo que ellos trabajaban con DOVIC la gente de la DOVIC me dijeron que ella es un nexo pero ella no trabaja para DOVIC me estuvieron mintiendo desde el principio sumado a eso que empezaron a aparecer todas las fotos de la causa anterior las tenía todo la nueva y la brújula y yo le pedí explicaciones al señor Urteano Martínez nunca me las dio nunca me las dio dijo él no saber cómo se le filtraba la información cuando un día estaban haciendo un operativo sobre los patrulleros estaban analizando los patrulleros y esta gente de la brújula y de la nueva estaban subiendo que se habían encontrado manchas temáticas y una media nosotros los llamamos yo estaba trabajando en ese momento lo llamo al señor Pérez que es el comisario de la federal y le pregunto Pérez ¿qué pasó con eso que encontró una media? ¿qué están diciendo? le digo acláreme esto por favor porque me estoy yendo para mi casa porque a mi padre casi le da un infarto me dijo deje Cristina no son mentiras yo no tengo esa información a los 15 minutos yo ya estaba con mi papá atendiéndolo ya había recibido atención de parte de una doctora y me llama el señor Pérez pidiéndome disculpas y diciéndome que no sabía cómo esa gente tenía la información porque ni siquiera él le había llegado todavía ¿entienden lo que yo les estoy diciendo? nunca más el fiscal me atendió cada vez que yo he pedido un rastrillaje he pedido un allanamiento me ha tenido 15 días 20 días esperando un allanamiento un rastrillaje cuando me llaman a mí me dicen que hay un hay huesos en un desagüe en Mayor Buratovich yo me acerco con Luciano Peretto primero dejó de trabajar me voy hasta allá llegamos a ese lugar y habían huesos no sabíamos a quién pertenecían si eran huesos humanos si eran animales y estaban enterrados entonces llamamos a la policía federal que ya desde el día uno yo les había dicho que acortaran el espacio que nos divide porque estamos a 120 kilómetros cada vez que ellos se tienen que movilizar son tres horas después que llegan tres horas no es que es una hora y están acá no son tres horas hasta el día de hoy el fiscal ha hecho oídos sordos a todo eso llamamos vinieron muy tarde ellos venían con la gente de Sinotecnia de Nación que había puesto la señora Buldrich para que acompañara a la gente de la policía federal o sea traían sus perros ya que ellos traían sus perros yo mandé a buscar a Marco Serrero que está acá en Duro todavía lo mandé a buscar para poder rastrillar ese lugar que es público es un desagüe está contra la calle es un lugar público llamamos llamábamos al fiscal para poder rastrillar eso y el ayudante el secretario el señor Murillas no nos atendió nunca sí lo atendió al señor Pérez que le transmitió mi inquietud de poder rastrillar entonces el ayudante el señor secretario Murillas le dice que tenemos que hacer un escrito entonces lo llamamos a Leandro Aparicio que empieza a escribir manda el escrito el fiscal lo recibe ¿qué hizo el fiscal? se lo manda a la jueza y la jueza en su contestación le manda a decir que él tiene todas las facultades para hacer ese rastrillaje no necesita autorización de ella y no sé le nombra unos cuantos puntos que yo no entiendo de leyes y le dice que en una calle pública no necesita autorización para rastrillar un día y medio me hizo perder el fiscal Urpiano Martínez un día y medio es decir que juegan ahí también con la con la dificultad logística también porque hay que entender también esto que estamos encima en este contexto de pandemia y en unas condiciones en las que vos te tenés que desplazar vos estás trabajando tenés tus otros hijos efectivamente en lugar de colaborar digamos en lugar de acompañarte pareciera que se ponen trabas se burocratiza este filtra la información todo el tiempo lo hizo Urpiano todo el tiempo lo hizo el señor Urpiano Martínez todo el tiempo me puso trabas sigo esperando una prueba de luminol a la comisaría de Tenente Origone donde se encontró la sandía de Facu hace más de 20 días que está pedida y no me la no me la sigue dando así como esa se puede enumerar un millón se seguía infiltrando pasando información a esta gente de la brújula y de la nueva el teléfono de Diana mi ex nuera publicaron cada uno de los mensajes publicaron cada una de las cosas que ya tenía en ese teléfono y entonces yo sí ahí me enojé muchísimo y le dije al señor Urpiano Martínez que no solo estaba violando los derechos de Diana también estaba violando los derechos de Facundo estaba violando su intimidad eso no tendría que haber salido de público porque la causa está bajo secreto de sumario y estaba faltándome el respeto a mí y violando mis derechos como víctima nunca tuve una respuesta del señor Urpiano Martínez que me pidió que se lo mandara por escrito y así lo hice y nunca tuve una respuesta jamás el último sábado cuando me llamaron que habían encontrado restos humanos en el cangrejal el señor Urpiano Martínez tenía una foto en su teléfono y yo fui muy clarita y me fui contra él y le dije esta foto aparece publicada señor Urpiano Martínez yo a usted lo voy a destrozar porque es usted el único que tiene esa foto es el único que tiene esa foto y me dice no Cristina no se preocupe le digo usted usted tiene que estar preocupado porque yo a usted no le tengo miedo entonces en el momento en el que vos estás planteándole al fiscal en el momento en el que le estás planteando al fiscal que bueno esa foto no podía de ningún modo circular el fiscal atiende el teléfono y se pone a hablar con Sergio Berni no no alguien le alcanza un teléfono a uno de sus empleados y le dijo jefe jefe le dijo y le alcanza el teléfono delante mío y decía Sergio Berni en la llamada si aparece el nombre grande en verde Sergio Berni y Sergio Berni lo desmiente estaba hablando con el fiscal Ulpiano Martínez te hago una pregunta porque bueno vos recién mencionaste el 31 de julio fue el allanamiento a la seccional policial de Teniente Origones donde encuentran el amuleto que la abuela le había regalado a Facundo a Facundo este ¿qué es lo que ustedes a partir digamos de ese allanamiento de decir cómo ingresa en la hipótesis de ustedes esa pieza en esa seccional policial? no es una seccional Teniente Oregones es una dependencia que depende de la comisaría de Mayor Buratovich a mí me dijo el señor González que mi hijo nunca estuvo en esa comisaría que nunca lo ingresaron como también me lo dijeron el Mayor Buratovich y ahí había en ese lugar donde nosotros rastrillamos la gente de la policía federal cuando se hizo el allanamiento no llevaban elementos como para rociar luminol todo eso entonces se pidió después seguido de eso y hasta el día de hoy lo estoy esperando donde apareció la sandía de Facu es un calabozo viejo donde había un colchón y había estaban esas manchas como de sangre en la pared el fiscal no nos ha permitido volver ahí con muchas excusas ustedes sabrán que dentro de la bolsa esa que se sacó había un paquete de cigarrillos Facu fumaba la misma marca que fumaba Facu fumaba muchas marcas pero esa fumaba él y se encontró pelos concordantes con el color del pelo de Facundo o sea si el fiscal está teniendo todo eso no me permite a mí no permite que la gente de la policía federal vaya y recibe con luminol y levante pruebas es no solamente está faltando como fiscal sino que está encubriendo a los culpables en esta cadena de complicidades que una cadena de mentiras de opacidades que se fue dando tanto en la policía de la provincia de Buenos Aires como en la fiscalía como en la actuación incluso en el orden federal bueno nos encontramos también con el responsable de la policía de la provincia que es el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires Berni y bueno en ese sentido ustedes están no solamente disconformes sino que bueno tienen una mirada que lo pone también a Berni en una situación no diría sospechosa pero sí rayana de la desidia o del encubrimiento aunque fuera involuntario sí así es yo no me voy a olvidar nunca las palabras del señor Berni cuando estaba viniendo para Villarino que me dijo yo te voy a devolver a tu hijo vivo y bien quedate tranquila al otro día se hizo entrevista con la gente de Mayor Buratovich con la policía de Mayor Buratovich y de Teniente Oregone y cuando yo estaba reunida con la gente de asuntos internos de la policía bonaerense me llama el señor Berni me dice señora si usted quiere que se retire la justicia provincial se retira si usted quiere que la bonaerense se retire se va a retirar y yo le dije que no me pongan ese compromiso no era algo que yo le estaba pidiendo era que se lo estaba exigiendo la justicia federal y entonces él ahí al despedirse porque primero que me mintió me dijo que se iba a quedar unos días porque quería hablar quería verme cara a cara y nunca pasó eso nunca me vio él no entiendo por qué él miente y dice yo estuve con ella él nunca estuvo conmigo y cuando se despidió me dijo lo siento mucho señora nunca más volví a saber del señor Berni nunca más más allá de los dichos del día sábado que a la noche en un programa de televisión aseguraba que el cuerpo encontrado era el de Facundo cuando todavía ni yo tengo certeza de que sea mi hijo el que encontramos el señor Berni aseguraba que era Facundo y que habían encontrado su mochila enterrada y ya lo he dicho en muchos programas de televisión que venga el señor Berni y me diga dónde está enterrada la mochila de mi hijo Nona ¿qué decías vos de las responsabilidades? No, yo digo que la desaparición forzada y si es seguida de muerte es el crimen de crímenes no hay atenuantes acá el que dio la orden el que lo ejecutó los cómplices los que callaron y ocultaron bueno son todos responsables todos tienen que pasar por la justicia acá todos los que callaron los que ocultaron los que trataron de desviar la investigación todos son responsables acá los grados de responsabilidad los sabrán ellos pero es muy grave y es un delito un crimen de lesa humanidad que no prescribe que no es amistiable no hay ningún atenuante es el crimen de crímenes así que yo te admiro Cristina te admiro te apoyo te apoyamos mucha gente muchas las madres los organismos si no hay más llamados es porque no te queremos molestar porque yo digo a lo mejor te estoy llamando en un momento que estás haciendo un trámite que estás y bueno para esto tenés que tener toda la fuerza toda la decisión lo que estás teniendo hasta ahora que yo te veo que estás decidida te apoyamos con todo Cristina y te abrazamos ustedes saben que eso viene de ustedes Norita eso es lo más medio de ustedes si no estamos al lado tuyo porque la circunstancia hace que no podamos abrir por eso yo digo yo me puse el pañuelo para recibirte con el símbolo máximo de la lucha y no no aflojes nada no trances con nada que te quieran decir bueno pero si aceptas esto no esto es desaparición forzada y si el pibe no aparece es como el caso de Santiago Maldonado la misma gravedad es desaparición forzada seguida de muerte a Santiago lo plantaron después de 80 días haciendo ver que había estado sentado a la orilla del río se cree que somos imbéciles que comemos vidrio como digo yo se creen que comemos vidrio no hay que permitirlo hay que llegar a todas las instancias y esto requiere toda la justicia y toda la verdad y no hay reconciliación te digo la verdad ¿no? esto es seguir y seguir firme no darles el gusto de de bajar un día los brazos no, no con la fuerza que tenés seguir buscando ¿y vos qué pensás del del cuerpito que apareció? cuando lo dieron vuelta Norita yo dije es mi flaco conozco la fisonomía de mi hijo porque a mí me gusta tocarles la cara a mis hijos reconocer cada uno de sus gestos los dos que me quedan acá son medios ariscos para eso pero mi flaco no, siempre me dejaba que le tocara los pómulos la nariz para mí es mi hijo y exacto para mí es mi hijo para mí es él y me han llamado muchas mamás y me han dicho Cristina desde vos rompiste mucho las pelotas por eso te lo están devolviendo le digo yo primero y principal no voy a bajar los brazos hasta ver a todos y cada uno de ellos presos los quiero tras las rejas Norita los quiero a todos presos y después de estar segura de que el cuerpito que te entreguen sea efectivamente ¿por qué lo postergaron para la semana que viene? no sabría decirte he estado en comunicación con los abogados y me dijeron que ya se había planificado desde un principio que sea el día 26 cuando se confundió el martes porque a mí me dijeron se va a hacer el día martes y yo pensaba que era hoy estaba moviendo cielo y tierra para poder llegar y poder estar en esa autopsia se pasó para el martes que viene así que el martes que viene voy a estar en Buenos Aires presenciando la autopsia voy a estar ahí con un perito de tu parte también sí 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 la doctora Virginia Kremer bueno se ofreció para acompañarte la abogada del caso de Santiago Maldonado Verona sí estuvo en contacto estuvo en contacto una excelente excelente abogada excelente como persona y con su integridad total y la ética te digo por si llegabas a necesitar una consulta o algo pero hasta el final y no y acá todos son responsables los que silenciaron los que callaron los que miraron para otro lado los que engañaron todos son cómplices pero está el que dio la orden y los que la ejecutaron son los mayores responsables yo lo dije desde el día uno acá no solamente quiero presos a los desaparecedores sino que son tan desaparecedores todos esos que se callaron y nos dijeron la verdad efectivamente este Nora y Cristina bueno lo que están marcando además habla de de toda una cultura de nuestra fuerza de seguridad ¿no? porque es muy fuerte pensar que además es la misma metodología que durante el terrorismo de Estado ¿no? es la misma metodología cuando nosotros escuchamos el nunca más nunca más cuando empezó el juicio terminó el juicio creíamos que nunca más sin embargo está Bru está bueno toda la lista que tiene la Correpi que tiene Ismael Jalil tienen una larga lista que está oculta acá en en este país de los chicos que desaparecen y que está todo silenciado y está hay censura de comunicación también por eso hay otro pibe Bruno Martínez que está está desaparecido ya hace como también 30 40 días y no se habla ni en la televisión ni en la radio nada entonces hay que moverse y hablar y golpear puertas y salir a gritar como decía yo salir a gritar y pelearse con todo el mundo para que gritar al mundo mandar al papa mandarle al papa mandarle a la CIL mandarle a las CIL Unidas a la Cruz Roja Internacional toda la denuncia por todos lados por todos lados Cristina bueno Nora es clarísima en ese sentido no está sola y no está sola y además bueno ya se sabe se sabe quiénes son los policías que apretaron ya tendrían que estar presos ya tendrían que estar presos los policías bueno ahí está Nora Nora va con todo como corresponde es que es así ya tendrían que estar todos presos Norita todos aunque sea preventivamente pero ninguno de ellos está tras las rejas pero en eso es que está el fiscal Ulpiano Martínez que hizo una primera un pedido de detención y lo hizo mal por todos los organismos este fiscal está repudiado así es Norita se ha pedido que lo retiren tiene otras fallas también y otras intervenciones fallidas y bueno pedimos la recusación yo les cuento lo que fue la última la última recusación el fiscal no se presentó a la primera audiencia que se hizo aduciendo que no tenía energía eléctrica no tenía energía eléctrica para presentarse a la recusación pero sí la tenía para pedir rastrillaje justo donde se encontró el cuerpo ¿no te parece raro? muy raro a mí me pareció muy raro al otro día cuando teníamos nuevamente la audiencia de recusación de fiscalía nunca nos mandaron el line para poder ingresar con los abogados quedó Margarita Margarita la abogada de la CPM Luciano Leandro y yo quedamos afuera nosotros llamábamos a fiscalía y el secretario del fiscal el señor Murilla nos dijo no saber absolutamente nada y estaba sentado en la misma oficina donde el fiscal estaba conectado a la audiencia claro son las complicidades que las tienen que pagar no se puede permitir que un crimen de esta magnitud es terrible esto que ellos puedan salir libres y seguir actuando donde sea no puede pero bueno vamos a seguir bregando para que haya toda la justicia además estás acompañada con la CPM si también estamos ahí también trabajando Roberto Sandra toda la gente de la comisión es muy activa y y está bueno estamos atentos a todos los casos pero está muy muy complicado porque hay mucha complicidad en vez de tener apertura porque hay democracia resulta que hay democracia y todos quieren tapar a todos así es tal cual tal cual bueno para 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 despedirnos quería quería bueno pedirles unas últimas palabras a ustedes nosotros lo que queríamos era por lo menos que que pudiera quedar claro todas las instancias en las que hubo mentiras hubo dilación de situaciones donde se podía haber llegado a dar con alguna prueba donde hubo actuaciones sospechosas de todas las fuerzas donde hubo complicidades que ya van quedando muy expuestas y donde ustedes me parece que han recurrido a todo lo que han tenido a la mano incluso bueno recusado como intentado recusar como dijiste a un fiscal tan cuestionado también ocultamiento sí ocultamiento de pruebas hemos tenido de todo de todo pero acá estamos firmes firmes y para adelante y amenazas amenazas también amenazas sí 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 amenazas también ¿cómo es eso? recibimos un audio que estamos que hemos pasado a fiscalía no lo hemos pasado a fiscalía lo hemos pasado directamente al procurador Gein al fiscal Gein exacto se lo hemos pasado el audio de un ex comisario como nos amenaza como nos amenaza lo que dice que va a hacer con nosotros y todo lo que ha hecho hasta ahora el hecho de mentir diciendo nosotros a la madre para que haga la denuncia la tuvimos que ir a buscar a la casa hasta eso dijo en ese audio así de comprometidos están qué terrible bueno cuando quieras lo mismo yo estoy a tu disposición y toda la gente mira hoy hablé con Pedro que es de la CTA también está bien todos reunidos hablan están de acuerdo en apoyarte nadie duda de que vos tenés toda la razón y la verdad la vas consiguiendo vos que cuesta tanto pero tenés que tener toda la verdad y toda la justicia que es lo que seguimos pidiendo nosotras hasta ahora toda la verdad toda la justicia y la memoria que se hace todos los días con este caminar así es bueno y tenés otros hijos sí sí tengo dos hijos más Alejandro que tiene su familia ya tengo dos nietas hermosas y Lautarito el más chiquito que tiene 20 años bueno compartir con los otros hijos así es sigamos luchando sigamos luchando este Cristina sigamos luchando no tenemos siempre que que viole los derechos humanos habiendo estado democrático no puede ser además no puede ser que se use esta metodología y que nunca uno llegue a tiempo que no haya un mecanismo para salir a buscar a la persona que desaparece y encontrarla no hay todavía los mecanismos hay una complicidad para esta metodología terrible de años creo yo de toda la vida y de la historia argentina la metodología sigue siendo la misma yo se los dije una vez en un encuentro con ustedes han cambiado los Falcon ahora tienen Hilux el encubrimiento es el mismo sí 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 bueno gracias gracias por gracias por la fuerza y el afecto que ponen en juego de todos y todas gracias a ustedes sí los organismos están todos bueno cualquier cosa que quieras llamar que quieras consultar dejale el número mío a Cristina por supuesto por supuesto por supuesto quedan quedan comunicadas y seguimos acompañando hasta las últimas consecuencias sí 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 un abrazo enorme gracias a ustedes verdad justicia y memoria sí bajaremos los brazos y vamos a lograr toda esa verdad y toda esa justicia gracias te quiero mucho chau 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 Gracias por ver el video.